Hola futboleros, seguimos con Inglés Premier League, en este caso el recién ascendido Wolverhampton Wanderers recibe al Burglay, 16 de septiembre de 2018, jornada 5, 9.30 hora de inicio, en Molinex Stadium, Wolverhampton West Midlands, arbitraje del señor Mariner, el equipo recién ascendido viene de dos triunfos seguidos, uno por liga, 1-0 a West Ham de visita, el peor equipo de la liga hoy por hoy, 2-0 le ganaba el Sifri Wesley, por la copa de la liga, 1-1 empatado de local frente al Manchester City, nada más y nada menos, 2-0 perdida con el Leicester City de visita y 2-2 empatado de local frente al Everton, el equipo Burnley viene de perder 2-0 frente al Manchester United, otro de los peores equipos también de la liga, por la Europa League, 1-1 empató con el Olympiakos y quedaba eliminado, 4-2 perdida con el Fulham de visita por la liga, 3-1 perdida en Grecia frente al Olympiakos, y bueno, después con el 1-1 el local quedaba eliminado, 3-1 perdida con el Watford por la liga el 19 del 8, así que bueno, Wolverhampton, está 11 en la tabla, medianía de la tabla, jugó 4, ganó 1, empató 2, perdió 1, bastante buena performance, 4 goles a favor, 5 en contra, menos 5, 5 unidades, en casa décimo tercero, jugó 2, no ganó, empató 2, no perdió, 3 goles a favor, 3 en contra, 0, la diferencia, 2 unidades. Por el lado del Burnley, está en zona de descenso, anteúltimo, jugó 4, no ganó, empató 1, perdió 3, 3 goles a favor, 9 en contra, menos 6, una unidad, fuera de casa décimo sexto, jugó 2, no ganó, empató 1, perdió 1, 2 goles a favor, 4 en contra, menos 1, una sola unidad. Wolverhampton va a alistar de la siguiente manera, un 3-4-3, con Patricio, Ruiz Patricio, el arquero portugués, Bennett, Cody y Bolli, los tres fondos, Budogherty, Moutinho, Neves y Johnny en medio juego, y adelante Traoré, Raúl Jiménez y Jota, digo Bojota. Joe Hart en portería de Bolli, 4-4-1-1, Taylor, Mee, Tarkovsky, Lawton, la línea de 4, de fondo, línea de medio con Magnil, Westwood, Corp, Lennon, Aaron Lennon, Hendrick y adelante Chris Goode. Goleadores para cada uno de los equipos. Tengo Bolli, como el goleador de Wolverhampton, y Tarkovsky, goleador del Burnley. Vamos al pronóstico, vemos triunfo del local, el Wolverhampton, menos 2.5 en cuanto al porcentaje de goles, 50% Wolverhampton, 30% empate y 20% para el Bojón. El sorprendente Watford recibe al Manchester United, a ver de qué está hecho el Watford, 15 de septiembre de 2018, jornada 5, 13.30 de inicio, en el Vicarage Road Stadium en Watford, con arbitraje del señor Dean. Los números del Watford inmejorables, le ganó 2-1 de local al Tottenham, 2-0 le ganaba al Reading de visita por la Copa de la Liga, 2-1 le ganaba al Crystal Palace de local, 3-1 le ganaba al Burnley de visita y 2-0 le ganaba al Brighton, el 11 del 8 en la fecha 1 de la Premier, perfecto. Junto con Chelsea Liverpool, sacaron todos los puntos, Manchester United viene a ganarle 2-0 al Burnley de visita, 3-0 perdía en casa frente al Tottenham Hospital, 3-2 perdía con Brighton de visita, 2-1 le ganaba al Leicester City como local y perdió 1-0 frente al Bayern Múnich, un amistoso del 5 del 8. Así que, el Watford está tercero, por una cuestión de diferencia de gol, pero jugó 4, ganó los 4, 9 goles a favor, 3 en contra, más 6, 12 unidades. En casa está puntero, jugó 3, ganó los 3, 6 goles a favor, 2 en contra, más 4, 9 unidades. El Manchester United está décimo, jugó 4, ganó 2, no empató, perdió 2, 6 goles a favor, 7 en contra, menos 1, 6 unidades. Sexto en la tabla como visitantes, Godox, ganó 1, no empató, perdió 1, 4 goles a favor, 3 en contra, más 1, 3 unidades. Sigue desfeccionando un poco, ¿no?, el equipo de Manchester United. Watford con Foster, Jean Mat, Katkart, Babasele y Hollebas, Capoe de Cobre, Hooks, Pereira, Gray y Denny, un 4-2-2-2, 4-3-3 para United. David De Gea, en portería, Jean, Lidlouf, Smainy y Valencia, Antonio, Pogba, Fellaini y Matic, y adelante Sánchez, Lukaku y Lingard. Y paso, pero no le salen las cosas. Pereira marcó 3 para el Watford, Lukaku marcó 3 veces también para el Manchester United. Marco Rashford no puede jugar porque está suspendido. Puede haber un empate acá con muchos goles. Vamos a ir con un empate, más 2.5 en cuanto a goles. 50% para el empate, 30% para el Watford y 20% para el Manchester United. Que se lo ve un poco desteñido, pero bueno, con los jugadores que tienen en cualquier momento, da el batacazo y manda una buena actuación. Pero bueno, no convence y a todos los campeonatos le pasa lo mismo. Estamos acá con el último partido de la jornada 5 de la Premier League, English Premier League. 16 de septiembre del 2018, jornada 5, hora 12, Goodson Park en Liverpool. El Everton recibe al peor equipo de la Liga hoy por el West Ham, United, los martilleros, con el arbitraje de Sir Atkinson. El Everton viene a empatar a 1 con el Hattieville Town del local, 3-1 le ganaba el Rotterdam United por la Copa de Liga. 2-2 empataba de visita en casa del Burnemont. 2-1 le ganaba el Southampton por la Liga. 2-2 empataba con el Wolverhampton el 11 del 8. El West Ham viene a perder el último partido, la última jornada 4, frente al Wolverhampton por 1-0 de local. Le había ganado el Wimbledon 3-1 pero por la Copa de la Liga. 3-1 perdió contra el Arsenal de visita por la Liga. 2-1 de local, también perdió frente al Burnemont. 2-1 como local y 4-0 perdió en la primera fecha frente al Liverpool en Liverpool. 4 derrotas seguidas para el equipo martillero y bueno, complicado con el tema del descenso. Pero bueno, falta mucho todavía pero bueno, ya hay muchas fechas y no gana y no saca puntos. Bueno, Everton séptimo en tabla, jugó 4, ganó 1, empató 3 y no perdió. 7 goles a favor, 6 en contra, más 1, 6 unidades. En casa séptimo, jugó 2, ganó 1, empató 1 y no perdió. 3 goles a favor, 2 en contra, más 1, 4 unidades. El pobre West Ham, último, jugó 4, los perdió. Anotó solamente 2 goles, le anotaron 10, menos 8, la diferencia, 0 puntos. Fuera de casa, por supuesto, último, jugó 2, los perdió. Un gol a favor, 7, le han marcado al local, menos 6, 0 puntos solamente. El Everton va a ir con Pickford, el arquero del Mundial. Kenny, Holgate, Jogma y Vines, 4, 2, 3, 1. Davis y Snederling. Bernard, Seabursson, Luckman y Sento Sun, el delantero. Fabián, Key en portería West Ham. Criswell, Diok, Balbuena y Frederick, la línea de 4, 4, 2, 3, 1 también. Doble medio para Wilshere y Noble. Snodgrass, Anderson, Michail Antonio y delante Arnautovic. Muy opaco el presente de West Ham. Richarlison marcó 3 goles para el Everton, es su goleador, pero está expulsado, no va a poder jugar. Arnautovic marcó los únicos 2 goles que marcó el West Ham en los 4 partidos. Vemos triunfo del local, en cuanto a más 2.5 en cuanto a goles. Puede haber un ambos anotan acá. Tranquilamente, más 2.5 en vos anotan. 60% el Everton, 30% empate y 10% West Ham en este encuentro. Así que cada uno tendrá que ver su análisis del partido. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Abajo en la descripción tienen el link para aportar al canal económicamente. Lo poco que puedan estará bien. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias de vuelta, que Dios los bendiga, los prospere, los proteja y los acompañe siempre. A cada uno de ustedes futboleros, su familia y sus amigos. Y nos saludamos con un afectuoso abrazo de hoy.